Pasamos, pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, no es un hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo, a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho, y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países?